Buenas noches. 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 Ana Patricia Méndez. Buenas noches. Buenas noches. Andrea Alicia Rosales. Carmen Elena Nerio. Buenas noches. Buenas noches. Daisy Noemí Murcia. Deisi Noemí Murcia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Diana Victoria Murcia Buenas noches Dina Xiomara Rivas Elmer Ricardo Hernández Buenas noches Flor de María Soriano Buenas noches, presente Gerson Balmore Argueta Iris Marina Sandoval Joana Guadalupe Corcios Buenas noches Buenas noches José Wilfredo Rivera Buenas noches, presente Buenas noches José Nestalí Argueta Karen Ylibet Rosales Karina Estefany Iraeta Luis Fernando Ramos Rosario Elizabeth Enrique Buenas noches, presente Buenas Silvia Arely Escobar Buenas noches, presente Walter Antonio Cerna Buenas noches, presente Wilmer Alexander Antonio Vega Buenas noches, presente Jacqueline Michelle Mestizo Y Jessica Maribel Hernández Buenas noches, presente Buenas noches Buenas noches, disculpe Andrea Alicia Rosales Disculpe, programa conectado Tarde, presente Andrea Alicia Rosales Andrea Alicia Rosales Corea Ok Ok Bueno Tengan todos muy buenas noches nuevamente Este día pues Vamos a ver El tema de Gráficas El tema dice Gráficas básicas Aunque Son dos días Que vamos a ver el tema Que es el día de ahora Y culminamos El curso El día lunes Creo que no vamos a ver Tanta gráfica No va a ser Tanto básicas Vamos a tratar de ver Lo mayor que se pueda En relación a gráficas Para que Ustedes pues queden Filudos en este tema ¿Verdad? Algo bien importante Es que Estén haciendo Sus ejercicios Recuérdense que El lunes Terminamos Entonces El lunes Se hacen las evaluaciones A más tardar El día martes Tienen que estar Esos laboratorios Completados Porque Eso es parte De su Evaluación Bien Voy a compartir Pantalla ¿Cuál es el tema Que vamos a ver Este día? El tema es Gráficas básicas ¿Qué vemos En Gráficas básicas? Bueno ¿Cómo hacer Gráficos? Excel Tiene una Poderosa Poderosísima Herramienta Para hacer Gráficos Déjenme ver Algo Antes Que otra cosa Suceda No me fijes Si estábamos Grabando Sí Ahí dice Grabando Sí Ahí estamos Grabando Bueno Excel Tiene una Herramienta Poderosa Para hacer Gráficos Y vamos Y aquí De lo que se Trata Es igual Que en las Tablas Dinámicas Usted Para hacer Un gráfico Primero va a Analizar Qué es lo que Va a graficar No se puede Hacer gráfico De cualquier Tabla O sea Así se puede Hacer gráfico De cualquier Tabla Pero La idea Es que usted Pueda A través De un Gráfico Plantear Cifras De un Cifras De una Tabla ¿Ok? Entonces Eso es lo Primero Que usted Tiene que Analizar Así como Les digo Así como En las Tablas Dinámicas Usted Sabe Sabe Qué Datos Va a Tabular Qué Datos Va a Agrupar Lo mismo En las Gráficas Usted Tiene que Saber Qué Gráficos Perdón Qué Datos Va a Representar Gráficamente De eso Se trata Bueno Vamos a Trabajar Vean Con Aquí Tengo La Tablita Con la Que Hemos Venido Trabajando De De Todos los Municipios Del Salvador Aquí lo Tengo Resumido Por Departamento ¿Verdad? Tenemos Departamento La cantidad De hombres De mujeres Y el Total Entonces Estos Datos Son Se Prestan Perfectamente Para nosotros Empezar A hacer Gráficos Y Les Les A Decir Que Gráficos Tenemos Una Cantidad De Tipos De Gráficos De Pastel Gráficos De Columna Gráficos De Barra Gráficos De Dispersión Pero Este Vamos A Aprender Los Más Usuales ¿Cuáles Son Los Más Usuales? Son Los Gráficos De Barrras Son Los Gráficos De Columnas Y Son Los Gráficos De Pastel Son Los Que Por General Más Se Usan Para Representar Gráficos Y Hacer Un Gráfico Es Tan Sencillo Como Vean Marcar Un Rango Voy A Iniciar Haciendo Un Gráfico Por Departamento De Los Hombres La Población De Hombres Que Hay Por Departamento Así Un Gráfico Sencillo Entonces ¿Qué Hacemos? Primeramente Marcar El Rango Con Sus Títulos Esto Es Bien Importante ¿Verdad? Que Usted Tenga Un Rango De Datos O Podría Ser Una Tabla También Con Sus Títulos Entonces Marco El Rango Donde Por Lo Menos Fíjense Bien Por Lo Menos Usted Tiene Que Tener Los Datos Del Eje X Y Los Datos Del Eje Y Entonces Son Dos Son Dos Coordenadas Que usted Tiene Que Tener Siempre Para Poder Graficar Es decir Yo No Puedo Agarrar Nada Más Una Columna Porque Ahí Contra Que Voy A Graficarlo Entonces Departamento Población De Hombres Por Departamento Señalo Y Me Me Voy A La Cinta De Opciones Insertar Y Acá En la Sección Gráficos Vean Insertar Gráficos Yo Tengo Una Gran Variedad De Gráficos Hay Gráficos Recomendados Que Me Recomienda Excel Mire Esto Puede Usar A Lo Mejor Por Lo Que Se Han Usado Frecuentemente Va A Depender De 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 Excel Y Tenemos Acá Este Los Gráficos De Barras Y De Columnas Gráficos De Pastel Gráficos De Líneas Tenemos También Gráficos Estadísticos Pero Acá Lo Más Usual Como Les Digo Son O Usted Se va A Gráficos Recomendados Y Ahí Le Va A Salir La Opción De Gráficos Recomendados Que Son Los Últimos Que Usted Ha Estado Usando Y La Opción De Todos Los Gráficos Acá En Todos Los Gráficos Ahí Le Aparecen Todos Los Gráficos Que Usted Puede Hacer De Columnas De Líneas Circulares O De Pastel De Barras De Áreas De Dispersión Mapas De Cotizaciones De Superficies Radicales Etcétera ¿Verdad? Como Les digo Están También Los Gráficos Combinados Que También Vamos A ver Ejemplos De Gráficos Combinados Entonces Para Iniciar Vamos A Hacer Un Gráfico De Columnas Entonces Usted Selecciona Acá La Opción Columnas Espérenme Que Esta Barra Me Está Haciendo Esto Aquí Entonces Vamos A Agarrar La Opción De Columnas Dentro De La Opción De Columnas Yo Tengo Una Serie De Opciones También Pueden Ser Columnas Agrupadas Pueden Ser Columnas Apiladas Pueden Ser Columnas 100% Apiladas Puede Ser Este Tridimensional También Apilada O Agrupada Tridimensional Agrupada O Apilada Vamos A agarrar El primer Ejemplo Acá Que es Columnas Agrupadas Le damos Ahí Y Ya Nos Puso El primer Gráfico Vean Así De Sencillo Aquí Tiene Usted Ya Su Primer Gráfico Y Aquí Es Cuestión Como Les Decía Nada Más De Interpretarlo Verdad Él Inmediatamente Se da Cuenta Dice Ah Ok Puso En el Eje X El Eje X Es Este Que Está Acá El Eje X Y Este Es El Eje Y En el Eje Y Están Las Cantidades En el Eje X Están Los Datos Medidos Y Automáticamente Vean Nos puso Un Título ¿Cuáles Son los Elementos O las Partes Básicas De Un Gráfico? Bueno Ya les Expliqué Los Datos En Sí Que Son Las Cantidades Representadas Gráficamente El Eje X El Eje Y Tiene También Leyendas Y Tiene También Series Series Serían Cada Uno De Gráfico Dentro Tiene Todos Esos Elementos Que Acabo De Mencionar Los Cuales Pueden Ser Modificados Entonces Por ejemplo Empezamos Con el Título Usted Solo Le da Clic Y Ahí Puede Hacer La Modificación Que Usted Quiera Acá Yo Puedo Cambiar Este Título Le Puedo Decir Este Por Ejemplo Población De Hombres Por Departamento Vean Puedo Marcar Toda El Área Del Título Y Puedo Ponerle Yo El Formato Que Yo Quiero En Negrito Puedo Ponerle Otra Letra Azulito Ok Y Todos Los Formatos Que Usted Le Puede Dar A Un Text Entonces Cada Una El Gráfico También Tiene Su Área Área De Trazado Que Si usted Le da Allá Exactamente Donde Están Los Gráficos En Las Barras Representadas Le Marca Una Zona Que Es Las Series Son Todas Las Series Y Él Precisamente Le Dice Miren Le Está Diciendo A Dónde Hacen Referencias Entonces Acá Nosotros Tenemos Una Infinidad De Opciones Igual Yo Lo Puedo Mover Ya Hemos Visto Cómo Mover Cómo Copiar Cómo Pegar Acá Tengo Yo Una Infinidad De Opciones Que Pueden Hacer Mi Gráfico Map Vistoso Entre Esas Están Los Elementos Del Gráfico También Están Estilos De Gráfico Y También Usted Puede Hacer Filtros De Gráficos Entonces Si Le Damos Elementos De Gráfico Acá En Elementos De Gráfico Es Todos Los Elementos De Gráfico Que Usted Puede Modificar O Puede Agregar Y Todos Estos Elementos También Tienen Sub Elementos O Sub Opciones Ok Tienen También Sub Opciones Vean Todos Tienen Sub Opciones Entonces Acá Empecemos Por El Primero Los Ejes Ya Le Dije El Eje Horizontal O Eje Vertical Horizontal Es El X Y Vertical Es El Y Si yo Quiero No Quiero Ejes Se Lo Puedo Quitar Vean El Gráfico Sufre Un Cambio Pero No Tendría Sentido Ya Se Lo Pongo O Si yo Quiero Pues Puedo Quitarle Solo Un Eje Por Ejemplo ¿Verdad? Yo Podría Decir Quiero Quitarle Solo El Eje Vertical Y Me Quita La Columna Donde Está La 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 Columna Vertical De Referencia De Las Cantidades Entonces Pero Por lo General Mejor Son Los Ejes No Se Quitan Usted Puede Modificar Estos Valores Con Un Formato Que Usted También Desee Para Eso Usted Se Va Acá En Más Opciones Vea Y Aquí Igual Tenemos Una Cantidad De Opciones Que Podemos También Modificar Por lo General Excel Pues Es Bien Bien Bondadoso Y Siempre Nos Deja Las Opciones Más Utilizadas ¿Verdad? O Las Más Podríamos Decir Las Más Las Más Lógicas Para Que El Gráfico Se Entienda ¿Verdad? Entonces Usted Aquí Puede Modificarle Opciones Del Eje Puede Modificar Las Marcas De Graduación También Puede Modificarle Las Etiquetas Las Etiquetas Son Estas Estas Están Acá ¿Verdad? Estas Son Las Etiquetas Son La Referencia De Los Datos Entonces Pueden Ir Arriba Vean O Pueden Ir Junto Al Eje Que Es Como Estaban Y También Puede Los Números Usted Usted Puede Ponerles Un Formato Especial Los Números Son Estos Ok Ahí Usted Puede Cambiarle También Un Formato Especial A Los Números Ok Ahora Tenemos También Títulos Del Eje Si se Fijan Aquí No Hay Títulos Ahorita Aquí Tenemos Estos Datos Pero No Sabemos Que Son Verdad Y También Estos No Sabemos Que Son Entonces Para Eso Le Ponemos Títulos Del Eje Vean Y Ahí Lo Que Pusimos Es Por Ejemplo El Título Horizontal Igual Usted Solo Le Da Doble Clic Y Lo Puede Modificar Que En Este Caso Serían Departamentos Y También Está El Título Del Eje Vertical Entonces Acá Nosotros Le Vamos A Poner Estos Son Cantidades 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 De Hombre Verdad Ok Cantidades Que Más Tenemos También Usted Puede Poner Las Etiquetas De Datos Vean Que Son Las Etiquetas De Datos Son Los Datos Per De Cada Una De Las De La Barra Verdad En Este Caso Usted A Él Le Pone Acá En El Eje Vertical Como Referencia Verdad Por ejemplo Aquí Sabemos Que San Salvador Los Hombres Pasan De 700 Mil Porque Vean Pero Usted Les Puede Poner También Los Datos Encima Vean Pueden Ir En En La Posición Que Nosotros Querramos Por Lo General En Un Gráfico De Barras Usted Pone Encima Los Datos Entonces Esas Son Etiquetas De Datos Pero También Hay Barras De Error Que No Se Usa Mucho Líneas De Cuadrícula Estas Líneas Que Están Acá Usted Puede Quitárselas Ok Y Lo Otro Que Se Ocupa Bastante Son Las Leyendas ¿Qué Son Las Leyendas Marquémos Las Leyendas Lo que Hace Es Que En Caso Este Gráfico Tenga Más Más De un Conjunto De Series Aquí Solo Tiene Unas Series Que es La Serie Hombres 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 Le Pondría Él La Referencia ¿Verdad? Aquí Le puso Acá Y Le dijo Que lo Que Usted Está Representando Gráficamente Son Hombres Eso Esa Esa Leyenda Vean Esta Esa 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 Leyenda Y Esa Leyenda Esa Leyenda Puede Ir En La Posición Que Usted Quiere ¿Verdad? Puede Ir Arriba Vean Está Cambiando De Posición Puede Ir A La Izquierda Puede Ir Abajo Ok O A La Derecha Si La Dejamos Abajo Inferior Vean Queda Acá Hombres Ok Entonces Eso Por lo General Son Los 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 Elementos Que más Utilizamos En Cuanto A Elementos De Gráfico Ya Usted Más Despacio Puede Ir Viendo Cada Una De Las Opciones Que Estos Tienen ¿Verdad? Además También Además De Poder Modificar Por Las Sub Opciones Usted Igual Puede Modificarlo Acá Como Les Dije Vean Aquí Sale Un Menú Un Menú Rápido Donde Usted Puede Ponerle Una Modificación Puede Ponerle Negrita Puede Cambiar El Número De Letra Puede Ponerle Color Puede Alinearlo Etcé Vamos A Vamos A Ponerle Negritas Entonces Este Es De Los Gráficos Vean Un Gráfico Sencillo Que Usted Lo Hace Rápidamente Lo Puedo Hacer Más Pequeño Lo Puedo Hacer Más Grande Como Yo Quiera Ok Bien Entonces Vamos A Dejar Este Gráfico Por Nuestro Primer Gráfico Población De Hombres Bueno Y hoy Resulta Que Quiero Me Dicen Mire También Quiero El Gráfico De Mujeres Así Como Me Hizo El Gráfico De Hombres También Quiero El Gráfico De Mujeres Entonces Acá Fíjense Mujeres Está Una Columna Después De Hombres Ok Entonces Aquí Yo Tengo Que Marcar Solo La Columna De Departamento Y La De Mujeres Entonces No Puede Ser Un Rango Continuo ¿Verdad? Sino Que Vamos A Marcar Un Rango Discontinuo ¿Qué Es Eso? Bueno Marco Yo Departamentos Y Si usted Quiere Marcar Otra Columna Tiene Que Oprimir La Tecla Control ¿Verdad? Control Y le doy Click A la Otra Columna Y Le puedo Dar Aquí Shift Hacia Abajo Shift Hacia Abajo Y vean Ya me Marcó Toda La Columna De Mujeres Y La De Departamento No Está Marcado La De Hombres Ni La De Total Ok Y Ya Estando Marcado El Rango Entonces Ya Me Voy A Insertar Gráfico Gráfico Recomendados Todos Los Gráficos Estábamos En De Columnas Y Columnas Agrupadas Ok Entonces Ya Tengo Acá Mi Gráfico De Mujeres Vean No Es Igual Vamos A Ver Si Bueno Entonces Aquí Igual Usted Le da Doble Clic Al Título Y Lo Puede Modificar Población De Población de Mujeres Por Departamento Ok Y Ahí Lo Marco Yo Todo Y Aquí Ya Le Puedo Dar Este Negrito Para Dejarlo Igual A Este Le Vamos A Poner También Los Títulos De Los Ejes Que Lo Hacíamos En Marcamos El Área Del Gráfico Marcamos El Y Nos Vamos Acá ¿Verdad? Elementos Del Gráfico Bueno Quiero Los Títulos Del Eje También Quiero Las Etiquetas De Datos Y También Quiero La Leyenda Que Es Lo Lo Más Usual ¿Verdad? Los Ejes Ya Vimos Títulos De Los Ejes Que Son Estos Etiquetas De Datos Que Son Los Valores Líneas De Cuadrícula Que Son Estas Rayas Y Leyenda Ok Entonces Le Vamos A A Poner Nombre Acá Aquí Eran Estos Son Departamentos Y Estos Son Cantidades Muy Bien Le Vamos A Poner En Negrito Y Lo Igual Esto Le Le Vamos A Poner En Negrito Y Que La Leyenda Se La Vamos A Poner En La Parte Inferior El Por Default La Pone A Su Derecha Entonces Vamos A Acá Leyenda Ya Sabemos Que Es A La Serie Que Se Se Está Refiriendo Y Le Ponemos Acá En Leyenda Sub Opciones Y Le Voy A Decir Que La Quiero Inferior Bien Ya Tengo Yo Mis Dos Gráficos De 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 Columna Que Son Los Más Usuales Bien ¿Alguna Duda? ¿Está Todo Claro? Sencillo? Preguntas? Falta Mucho ¿Verdad? Sencillo Sencillo O Lo Ven Difícil ¿Verdad? No Está Como Quitarle La Paleta A Un Niño Es Esa La Facilidad Que Nos Que Nos Proporciona Excel Bueno Pero ¿Qué Pasa Si Nos Dicen Mire Yo Quiero Graficar Simultáneamente Las Dos Columnas Hombres Y Mujeres Que Quiero Hacer Un Comparativo ¿Verdad? Entonces acá solo es individual Pero yo quiero hacer un comparativo Ah Entonces dice usted Quiere hombres y mujeres Entonces Voy a hacer un gráfico Con más de una serie Entonces va a marcar siempre Los departamentos Pero Vamos a marcar también los hombres Y también las mujeres Ok Marco todo el rango Me voy a insertar Gráficos Recomendados Todos los gráficos Y Columnas Gráfico de Columnas Ok Vean entonces Que nos puso ahora Nos puso un gráfico Vean Simultáneamente Nos puso Dos series ¿Verdad? ¿Cuál es la serie de hombres Y cuál es la serie de mujeres? Una barra representa Las cantidades de los hombres Y otra de las mujeres ¿Cómo puede ser usted Para Para visualizar De primera ¿Qué Columna Pertenece a qué? Veamos En la parte de abajo Ah En la parte de abajo Nos ha seleccionado Que la parte celeste Es hombres Y la parte naranja Es mujeres Correcto Ahí están Eso se llama Leyenda ¿Verdad? Miren Automáticamente Él me puso leyendas Y ya me las está Identificando Ok Bien Entonces acá Igual Le vamos a poner Este El título Población General Por depart También Bueno No General No ¿Verdad? Porque aquí Hoy Saben ustedes Que Hoy es obligación También Incluir En el género Otros ¿Verdad? O LBGTI También ¿Sabían ustedes eso? De hombres Y mujeres Vamos a ser Específicos Por ejemplo Los que trabajamos En sistemas Ahora los sistemas Cuando Piden Todos los sistemas Que piden datos De personas Piden géneros Si usted Es que Sexo masculino Femenino Y Le piden Hoy es obligación Poner Otros ¿Verdad? Bien Entonces Tenemos nuestro título Le vamos a poner En negrita Ya tiene las leyendas Y solo nos falta Poner Los Títulos De los ejes Los títulos De los ejes Que aquí sería Departamento Siempre Y acá sería Cantidades Bien Vean Rápidamente Nosotros hemos hecho Tres gráficos Bien Representativos Y acá Como les digo El objetivo Final Es que Es que Los gráficos Por ejemplo En las presentaciones Ejecutivas Por lo general Siempre se presentan Gráficos ¿Verdad? Para Porque dan una mayor Un mayor alcance Al análisis Que usted está haciendo Entonces Tenemos Tenemos ya Aquí Simultáneamente Los hombres Y las mujeres Bien Bien Entonces Esto es Nada más Los El tema De los gráficos De Columna ¿Ok? Igual Todos los elementos Que me Aparecen Acá ¿Verdad? Yo los puedo Encontrar También En Cuando Usted Inserta Un gráfico Automáticamente Se añade Una cinta De opciones Más Que se llama Diseño De gráfico Vean acá arriba Diseño De gráfico Acá Aquí podemos Hacer un montón De cosas ¿Verdad? Y entre ellas Lo mismo Que estamos Haciendo por acá Agregar elementos Vean Igual yo puedo Agregar ejes Yo puedo Agregar títulos Títulos Del gráfico Etiquetas Ok Nos faltó Agregar aquí Las etiquetas Pero Vean Que pasa acá Si nosotros Agregarmos Etiquetas Se ve Se ve Bien Se ve feo ¿Verdad? Entonces Ya vamos a ver De qué manera Podemos resolver eso Por el momento Le vamos a quitar Las etiquetas Y Vamos a ver También Que además De Todos los elementos De gráfico Que ya vimos Que tenemos acá En el símbolo Más Yo también Tengo Acá Estilos de gráfico Vean Estilos de gráfico Y acá En estilos de gráfico Lo que me aparece Es que yo puedo Cambiarle El estilo Vean Puedo cambiarle El color De las barras Ok Vean Y Estas mismas Opciones Que me aparecen Acá En estilos Con el pincelito Estilos ¿Verdad? Esas mismas Opciones Son las que yo Tengo En La cinta De opciones Diseño De gráfico Acá Vean Acá Están Más Inmediato ¿Verdad? Bien Acá Lo puedo ir yo Cambiando Vean Todos los estilos Que tenemos Entonces Quedó Quedó Un poco Feito Vamos a dejar Como lo teníamos Ahí está Bien Entonces Ya vimos Los elementos Los estilos Aquí Hay otro Otra opción Bien importante Que es Los filtros Los filtros Vamos a hacer Esto Un poquito Más Para Ayer Le Gusto Acá En los filtros Vean Aquí Usted Tal y como Puede filtrar En las columnas También lo puede Hacer acá En lo gráfico ¿Verdad? Usted puede Aquí tiene En las categorías Tiene Todos los Elementos De El eje X Y usted puede Decirle Mire Quiero solo San Salvador ¿Verdad? Marca Solo San Salvador Entonces Para que Quede solo San Salvador Usted tiene Que darle Aplicar Y ahí Está viendo En grande Solo San Salvador ¿Verdad? Y usted Quiere ver También La libertad Pongo La libertad Y le doy Aplicar Ya tengo Dos departamentos Quiero ver También Santana Aplicar Ok Entonces ya Tengo ahí Tres departamentos Vean Y si yo Quiero tener Los quiero tener Todos Seleccionar Todo Aplicar Pero Quiero tener Quiero graficar Solo Quiero visualizar Solo Los hombres Entonces Quito el de mujeres Lo voy a aplicar Y ahí Y ahí Están Solo Hombres Ok Pero como Nosotros Somos Campeones Hemos hecho Aparte También El de hombres Y el de mujeres ¿Verdad? Ok Entonces Vamos a dejarlo Como lo teníamos Seleccionar Todo Aplicar También Podemos Cambiarle El nombre ¿Verdad? A las series Pero Eso casi Nunca se hace ¿Verdad? Porque Le quita La representatividad Entonces Lo dejamos Ahí ¿Vean? Entonces Hemos hecho Tres gráficos Por Columnas Separadas Y Uno Donde Están Las dos Columnas De Hombres Y Mujeres Bien Esto Serían Entonces Los gráficos De Columna Que son De los De los Usualmente Más 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 Utilizados ¿Cuáles son Los otros gráficos? También Tenemos Los gráficos De Barras ¿Verdad? La diferencia Entre los gráficos De columna Y los gráficos De barra ¿Verdad? Veamos Hagamos Entonces Hagamos Juntos El gráfico De Barras Me voy A insertar ¿Cuáles serían Los pasos Entonces? Insertar Y lo gráfico ¿Verdad? O me falta Algo antes ¿Qué es lo primero Que tengo que hacer? Seleccionar Lo que va a graficar Correcto El rango ¿Verdad? Si no Me va a dar un error Aquí Mire Ahí me dice ¿Verdad? No se le olvide De seleccionar El rango De ese Lo marco Gráficos Recomendados Todos los gráficos Pero esta vez Quiero usar De Barras Gráfico De barras Veamos ¿Cuál es la diferencia En el gráfico De barras? Vean La diferencia Es que Los ejes Se invierten Esa es la diferencia Es decir Abajo Tengo las cantidades Y En la columna Vertical Tengo los Departamentos Esa es la La diferencia Luego Lo demás Es igual Yo le puedo Poner Los Títulos De los ejes Etiqueta De los datos Las leyendas Y luego Solo nos vamos A Modificarlos Todos los Títulos ¿Verdad? Población De hombres Marco Inicio Negrita Lo mismo Acá En este caso Aquí sería Aquí ya no serían Los departamentos Sino que serían Las cantidades ¿Verdad? Cantidades Negrita Y Departamentos Muy bien Vean Sencillo ¿Verdad? Y Lo mismo Tengo acá Los filtros Los estilos Y Los elementos Que yo quiera Agregar Entonces Vamos a hacer Rápidamente También El de Mujeres Voy a hacer El gráfico De mujeres Me avisan Si voy Bien Quiero Mujeres ¿Estará bien Ahí? No Está seleccionando En Val El Rang Si verdad Estoy poniendo Hombres También Y me han dicho Solo quiero El gráfico De mujeres Entonces Marco Departamento ¿Cómo hago ¿Cómo hago Para Marcar Una columna Separada ¿Cómo era? Control Shift Solo Control ¿Verdad? Control Shift Shift Hacia Abajo Ahí está Control Shift Hacia Abajo Ok Ya lo tengo Marcado Entonces Hoy sí Insertar Ya esto Ya es pan comido Porque ya me lo enseñaron De barras Y quiero Estos También puedo Vean Aquí le da también Este Una opción De colores Ok Vamos a agarrar esto Lo mismo Lo mismo Me voy yo A A modificar Mi gráfico Rápidamente Primeramente Le voy a poner Aquí Relación De Mujeres Por Departamento Y le voy a poner Los títulos De los ejes Títulos De los ejes Le voy a poner Las etiquetas Le voy a poner Las leyendas Que es Como les digo Lo más usual Ah bueno Pero la leyenda La quiero La leyenda Que es esto Lo quiero aquí abajo ¿Dónde cambiábamos eso? Leyenda Nos vamos aquí A las subopciones Y le pongo Inferior Ahí está Vamos a poner Acá Departamentos Inicio Negrita Y acá Sería Cantidades Inicio Inicio Negrita Y ahí Tengo ya Mi Gráfico De Mujeres Vean Hombres Hombres Y mujeres Y podemos hacer El simultáneo Sí También Marco Las dos Columnas Hombres Y mujeres Departamento Hombres Y mujeres Insertar Gráficos Recomendados Todos los gráficos De barras Y tengo Vean Un gráfico Comparativo Es decir Que me está presentando Las dos series A la vez Ok Lo más usual Entonces Ponerle Las leyendas Ya las tiene Títulos De los ejes Etiqueta De las series Aquí ya se empieza A ver un poquito Desordenado Ya vamos a ver Qué hacemos Cuando Existe Ese desorden Vamos a poner Aquí Con acción De Hombres Y mujeres Por Departamento Aquí lo que se me activa Vean Es el submenú Que tenemos siempre En los textos Donde yo le puedo hacer Cualquier cambio Cualquier formato Así como se lo hago acá Bien Bueno ¿Hay alguna duda Señores? ¿Cómo hacer los gráficos De columna Y de barra? Creo que estamos bien Estamos bien ¿Verdad? Sencillo Ok Bueno Y Fíjense Fíjense que aquí También nosotros Por ejemplo Aquí hemos estado Poniendo En una sola Hoja Todo nuestro gráfico ¿Verdad? Pero puede que nos digan No mire Yo quiero Cada gráfico Lo quiero en una hoja Aparte ¿Verdad? Porque Ahí se me miran Todos amontonados Entonces Usted Lo que vamos a hacer Es que Vamos a mover Los gráficos ¿Cómo se mueve Un gráfico? Voy a poner En otra hoja El gráfico De De columnas Por hombre Entonces Marco yo El gráfico Me voy a Diseño de gráfico Y acá En diseño de gráfico Hay Una opción Que se llama Mover gráfico Vean Mover gráfico Entonces Le doy yo Mover gráfico Y aquí Me dice Si En qué En qué hoja Lo quiero yo poner O Aquí me pone Todas las hojas Que tengo ahorita O si Quiero crear En una hoja nueva Y cómo Y cómo le quiero poner Entonces Le vamos a poner Gráfico Uno Y lo que va a hacer Es que Me lo mueve A una hoja Solo el gráfico Vean Ya me lo movió Y Aquí Entonces Tengo yo Ya Este Me creó El otra hoja Y aquí Donde lo teníamos Ya Ya no lo tengo Verdad Ya se movió Vean Quiero Poner También Aparte El de Este Era el de mujeres Verdad Igual Yo lo puedo hacer También con botón Derecho Vean Otra forma De hacerlo Es que yo le doy Botón derecho Marcando el gráfico Por supuesto Lo marco Botón derecho Y aquí Hay una opción Que dice Mover gráfico Mover gráfico Le doy mover Y Veamos Me sale El mismo cuadro De diálogo Entonces Aquí le voy a decir Igual Lo quiero A una hoja Nueva Y ya me lo puso En otra hoja ¿Será que estos gráficos Los puedo yo Volver a mover A donde estaban? Pregunto ¿Será que los puedo mover Otra vez A donde estaban? ¿Con clic derecho De nuevo? Me dicen No, mire Mejor pónganmelos ahí Porque quiero verlos Todos en la misma hoja Y se puede ¿Verdad? El mismo procedimiento Marco el gráfico Me voy a la cinta De opciones Diseño gráfico Y Mover gráfico Y acá Al moverlo Pues le digo Que lo quiero A donde lo tenía Antes ¿Verdad? Se lo voy a mover Otra vez Y ya me lo puso Otra vez Acá Donde está Pero lo vamos A dejar A donde estaba Mejor En el gráfico Le puso El gráfico Dos Gráfico Uno Le puso Sí Era en gráfico Dos Ok Bueno Entonces ¿Qué más podemos hacer Con la cinta De opciones? En la cinta De opciones Que es la que se activa En la cinta De opciones Diseño de gráfico Yo también puedo Cambiar El tipo de gráfico Puedo Además de moverlo Yo puedo agregarle Elementos Ya vimos que estos elementos Son los mismos Que se activan Con estos Menús rápidos Que tengo aquí Todos Todas las opciones Que están acá Vean Si yo por ejemplo Quiero No quiero Visualizar Por ejemplo Los Los títulos Yo aquí Los puedo también Configurar Puedo cambiar El tipo de gráfico Acá vean Esto es cuando yo quiero Ya no los quiero Por ejemplo Esta barra Siempre me hace esto Ok Si yo lo quiero Ya no lo quiero Como lo tenía Sino que como El color Vean Y aquí me le cambió Completamente Todo el formato Vean Me puso Las dos series Pero me lo hizo Al revés Es decir Antes Las Estaba por Departamento El eje X Y ponía Hombres y mujeres Ahora lo hizo Al revés Puso Hombres y mujeres Y acá puso Todos los departamentos Ok Entonces acá Ya no sería Departamento ¿Verdad? Sino que sería Departamento ¿Qué? Género O sexo ¿Verdad? O Género Sería ¿Verdad? Género Es decir Hombres Mujeres Y estos son Los departamentos ¿Y cómo me puso Los departamentos? Vean Me puso Un color Para cada uno ¿Verdad? Ok Vamos a mover Este gráfico A una sola Hoja Que se llame Gráfico 3 Y ahí tengo Mi gráfico Ok Queda claro Señores ¿Alguna duda? Lo importante Es que usted Tenga una serie De De datos Para poder Graficarlos Estamos claros Señores Preguntas Sí Estamos claros Ok Nos queda todavía Bastante que ver De gráficos Vamos a ver Este Ya gráficos Tridimensionales Que ya Tienen una Vistosidad Más bonita Es decir Ya le pone Ya no son Barras planas Ni columnas Planas Sino que son Como cuadradas ¿Verdad? Eso es Tridimensionales También vamos a ver Este Los gráficos Combinados Que usted puede Poner Un gráfico Por ejemplo De hombres Y lo puede Combinar Con una Tendencia Por ejemplo De La tendencia De las cantidades De mujeres Y también Puede usted Poner Hacer un gráfico De hombres Y mujeres Y con las Tendencias De los totales Es decir Puede ser La tendencia Que le marque Una Una línea De cómo se comportaron Los totales O También una línea Que Que le marque Los promedios De esas cantidades Y vamos a ver También el lunes Si nos alcanza El tiempo Otros tipos De gráficos Que no son Solo No son Solo estos Tipos De gráficos ¿Verdad? También hay Smart gráficos Que nos sirven Para hacer Algunas Cuestiones Como Organigramas O representación De datos De datos Globales Bien Nos vamos a quedar Acá entonces Estimadísimos Espero que les haya gustado La clase De ahora Practíquenlo Por favor Y el lunes Pues estaríamos Concluyendo Este tema Con más Tipos de gráficos No se les olvide Por favor Hacer sus laboratorios Ya he visto Ya he consultado Y algunos De sus compañeros Ya los hicieron Los que no lo han hecho Por favor Completarlo Porque A más tardar El día Martes Deberían De estar Completos Tengan todos Muy buenas noches Descansen El fin de semana Y en sus ratos De ocio Practiquen Un poquito Buenas noches Buenas noches Buenas noches Feliz fin de semana Bueno Gracias ¿Me puede validar Mis evaluaciones Si le aparecen? ¿Quién? Carmen Nilo Permítame Ahorita Es que fíjense Que ya me pasó En dos ocasiones Que le borré Cookies a la máquina Y me borró Las evaluaciones Bueno Veámoslas Comparto aquí Mi pantalla Ok Y según Ahorita Mi página Ya están finalizadas Pero ya me pasó Dos veces Lo que le digo Ahorita Vamos a revisar Entonces ¿Por qué no lo ¿Por qué no lo ¿Por qué no lo noches? Muchas sirenas De pantalos Bueno Felices Digamos Que no lo No lo No lo No lo No lo No lo ren Ferra